¡Ahhh! ¡Se va a ver si Román también! La parroquia de Sinaí fue el escenario que acogió a más de 60 competidores, quienes junto a sus mascotas participaron de la segunda edición del Perro Cross, una disciplina deportiva que poco a poco gana espacio en nuestro país. Sí, agradecer al gobierno municipal del Cantón Morona por difundir estas actividades en familia en el sector rural, hoy nos ha tocado a nosotros como parroquia Sinaí, con el propósito de fortalecer los emprendimientos locales y hacer conocer los atractivos y las bondades que brindan el sector rural. Estamos muy contentos por aquello, agradecemos a todas las familias que se han dado cita con sus animalitos a Sinaí, a esta gran competencia del Perro Cross. El binomio Perro-Hombre hace especialmente atractiva esta práctica deportiva, quienes tuvieron que recorrer 4 kilómetros, atravesando por varios obstáculos, lo que permite demostrar los lazos de amistad entre el dueño y su mascota. Yo creo que es la convivencia de la mascota, no solo de los canes, sino de todo tipo de mascotas, gatos, pelinos. La convivencia y el buen acto con nuestros animales, fomentar el deporte más que todo, y la reactivación económica, como ya había dicho antes también. ¿Cómo se llama su mascota? Susi. ¿Cuánto tiempo la tiene? Bueno, yo ya tengo casi unos 7 meses también, igual la perra tiene una edad de 10 meses también, también es un cachorra. Lo bueno es que la facultad de ella es el agua, y no tuvo problemas. Sí, practicamos bastante el agua y tocó unas rutas, siquiera unas 500 metros, donde el animal tuvo que nadar prácticamente todo el trauma. Igual que el dueño, el agua es fuerte. Sí, efectivamente, eso es lo que nos dice el creador al segundo lugar. Para la práctica de esta actividad, es necesario tener una buena condición física, pero sobre todo, hacer que su mascota le obedezca, caso contrario no podrá terminar la carrera. Muy bonito, muy llamativo, debería más gente unirse a estos eventos. Traen cosas positivas, como llevar a pasear al perro, muchas veces no tenemos ni tiempo de pasearlos, y estos momentos son buenos para hacerles ejercitar un poco ellos y nosotros también por salud. Los eventos deportivos han permitido la visita de varias personas, dinamizando la economía de estas parroquias como Sinaí, que se caracteriza por ser un potencial turístico y productivo en la provincia de Morona, Santiago. Informó Robinson Rodríguez.